Las manos me he lavado y con mis amigos he regresado. ¿Y tu reloj dónde ha quedado? Con el celular lo he rastreado. ¡A esta puerta nos va a llevar! ¡No! ¡Ahí no debes entrar! ¿Qué rayos está pasando? ¡Por un río de pelotas vamos rebotando! ¡En una celda hemos terminado! ¡Auch! ¡Ahora estoy enojado! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡El inodoro voy a quitar! ¡De nuevo nos estamos deslizando! ¿A dónde estamos llegando? ¡Miren! ¡Esa cosa nos puede ayudar! ¡A Orquito tendremos que aventar! ¡De nuevo me han aventado! ¡Pero la canasta no he alcanzado! ¡En el agua sucia voy a caer! Con mis amigos tengo que volver. ¡Muchas pelotas estamos aventando! ¡Y el agua ahora está bajando! ¡Genial! ¡Tenemos que bajar! ¡Por aquí no podremos pasar! ¡Ya sé! ¡Las pelotas nos van a ayudar! ¡Y con esa piedra lo vamos a lograr! ¡Un gran hoyo vamos a crear! ¡Y ahora por fin vamos a entrar! ¡Y tu reloj aquí va a estar! ¡La sandía a la máquina aventaré! ¡Y algo increíble y delicioso crearé! ¡En el plato la rebanada pondré! ¡Y con mi cuchillo la partiré! ¡Ahora más frutas voy a agregar! ¡Y la pizza de frutas ya va a quedar! ¡Este tocadiscos voy a utilizar! ¡Un poco de Nutella voy a usar! ¡Genial! ¡La masa he preparado! ¡Y más ingredientes he agregado! ¿Qué pizza irá a ganar? ¡Mi pizza no podrá superar! ¡Mi pizza te va a derrotar! ¡Ese camión nos va a mojar! ¡No! ¡Por favor! ¡Deben detener! ¡Creo que mejor me voy a esconder! ¡Del chorro de agua me he salvado! ¡Pero mi pastel se ha destrozado! ¡Nuestros pasteles se han destruido! ¡Pero una gran idea se me ha ocurrido! ¡Esta sombrilla nos va a ayudar! ¡Los ingredientes vamos a colocar! ¡Muy genial! ¡La pizza va a quedar! ¡Ahora la secadora voy a usar! ¡Las rebanadas de pizza debo atrapar! ¡Genial! ¡Lo vamos a lograr! ¡Una rebanada te está cayendo! ¡Bueno! ¡Creo que me voy yendo! ¡En mi scooter me encanta viajar! ¡Ben! ¡Tienes que jugar! ¡Está bien! ¡Esto me va a emocionar! ¡Creo que yo voy a empezar! ¡Esta pieza te voy a comer! ¡No! ¡Eso no puedes hacer! ¡De nuevo vamos a empezar! ¡Y ya casi te voy a ganar! ¡Pues mira lo que voy a hacer! ¡No! ¡Por favor! ¡Te debes detener! ¡Esto me está enfureciendo! ¡A mí mucho me está divirtiendo! ¡No! ¡Me han expulsado! ¡Esto sí que me ha decepcionado! ¡Al señor tengo que ayudar! ¡Muchas gracias! ¿Quieres jugar? ¡No sé exactamente qué hacer! ¡¿Cómo me puedo mover? ¡Ya sé cómo te puedo ayudar! ¡Un poco de cinta voy a usar! ¡Ahora sí vamos a jugar! ¡Está bien! ¡La pieza voy a colocar! ¡Creo que esta pieza voy a usar! ¡Ahora mi pieza debo quitar! ¡Genial! ¡Ya estoy entendiendo! ¡Oh no! ¡La leona está volviendo! ¡Está bien! ¡Llegó la hora de jugar! ¡Nunca me podrás ganar! ¡Con este movimiento voy a vencer! ¿Qué? ¡Esto me va a sorprender! ¡Cómo rayos me has ganado! ¡Esto sí que me ha enojado! ¡Ahora te debes marchar! ¡Y a ti te vamos a coronar! ¡Este juego te voy a regalar! ¡Los autos estoy aplastando! ¡En cubos los estoy transformando! ¡Ya casi estoy terminando! ¡Oh no! ¿Qué está pasando? ¡Mis dientes han dejado de funcionar! ¡Al doctor tengo que llamar! ¡Hola, Orjo! ¡Ya he llegado! ¡Ahora mi lupa he sacado! ¡Tus dientes voy a revisar! ¡No! ¡Mi máquina debes arreglar! ¡Ya sé cómo lo voy a lograr! ¡El clavo tengo que sacar! ¡No! ¡He salido volando! ¡¿Qué rayos está pasando?! ¡Ahora el agua he caído y un cangrejo ha salido! ¡El cangrejo se está asustando porque la manguera estoy sacando! ¡El barco voy a limpiar y al cangrejo voy a tirar! ¡Neón, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo lo podemos reparar? ¡La máquina voy a revisar y mi manguera voy a usar! ¡Ahora el tornillo voy a quitar y todo listo va a quedar! ¡El tornillo sigue volando y al cangrejo está golpeando! ¡Mi máquina está funcionando! ¡Un diente me estoy robando y a mi barco me estoy marchando! ¡Esto me está asustando! ¡Ahora yo te voy a empujar, pero mi radio va a sonar! ¡Alguien me tiene que ayudar! ¡En la basura voy a acabar! ¡A mi carro tengo que llegar y el escudo tengo que sacar! ¡Al camión tienen que entrar! ¡Rápido! ¡Nos debemos apurar! ¡Alto! ¡Tienen que esperar! ¡Ellas primero deben pasar! ¡Esto me está preocupando! ¡Mejor me voy escapando! ¡A los zombies no pude detener! ¡Una gran idea voy a tener! ¡Los globos voy a necesitar! ¡Ahora los debo desarmar! ¡Con los globos algo estoy creando! ¡Y el dron los está llevando! ¡Los zombies están cayendo! ¡Eso me va a encantar! ¡Ahora sí podré descansar! ¡Algo te está faltando! ¡A tu hijo debes estar cuidando! ¡Ahora vamos a patinar! ¡Al parque vamos a llegar! ¡En las rampas me voy a echar! ¡Ahora a mí me va a tocar! ¡Esto me va a lastimar! ¡Cómo me encanta patinar! ¡Muy feliz estoy patinando! ¡Mi familia veo cuando voy pasando! ¡Los saludo pero me han ignorado! ¡Y ahora a la casa han entrado! ¡Esto me ha entristecido y molestado! ¡Y en el bote de basura he terminado! ¡Qué molesto esto ha sido! ¡Pero una idea se me ha ocurrido! ¡A nuestra bebé quiero cargar! ¡Miren! ¡Puedo malabarear! ¡Por todo el cuarto estoy andando! ¡Qué bonita bebé está descansando! ¡Con el carrito me he tropezado! ¡Y ahora en el suelo he acabado! ¡Embarrado de tomate he quedado! ¡Y mi plan no ha funcionado! ¡Este rollo de papel voy a agarrar! ¡Y algo más voy a intentar! ¡León! ¿Qué te está pasando? ¡Creo que mejor me voy marchando! ¡Esto me está entristeciendo! ¡Una idea más se me está ocurriendo! ¡En las hojas algo voy a dibujar! ¡Y aquí en la sala lo voy a dejar! ¡Qué es lo que estoy descubriendo! ¡Estos dibujos me están conmoviendo! ¡A nuestro hijo hemos ignorado! ¡Creo que lo hemos lastimado! ¡Hijo, nos podrás perdonar! ¡Ven aquí, te voy a abrazar! ¡Y a la bebé podrás cargar! ¡Un buen descanso voy a tomar! ¡Papá, me tienes que ayudar! ¡Está bien! ¡No debes estar preocupado! ¡Gracias! ¡Cómo nuevo ha quedado! ¡Me relajaré! ¡Estoy cansado! ¡Papá, a mi carrito algo le ha pasado! ¡Sin batería se ha quedado! ¡Listo! ¡Ahora sí va a funcionar! ¡Genial, esto me va a encantar! ¡Ahora sí podré descansar! ¡A inflar el balón me debes ayudar! ¡No, a solas necesito estar! ¡Está bien el balón voy a inflar! ¡Gracias, perfecto, está quedando! ¡Una gran idea se me va a ocurrir! ¡A la computadora voy a ir! ¡Y ahora me voy a imprimir! ¡El botón voy a apretar! ¡Esta impresión me va a fascinar! ¡Ahora la voy a cortar! ¡Y a un cartón la voy a pegar! ¡Mis clones aquí colocaré! ¡Y ahora en mi banca descansaré! ¡Papá, la canasta debemos colocar! ¡Esto me va a desconcertar! ¡Un ventilador voy a usar! ¡Y a los papás falsos voy a derribar! ¡No, el ventilador se ha dañado! ¡Pero la manguera he usado! ¡Ya sé qué más puedo hacer! ¡Este martillo dejaré caer! ¡Mi camioneta debo salvar! ¡La canasta tenemos que colgar! ¡Esta tele vamos a colocar! ¡La tele en mi cuarto debe estar! ¡En mi cuarto la puedes poner! ¡Está bien! ¡Ahí la voy a meter! ¡Genial! ¡A mi hermano le he ganado! ¡No! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Creo que algo he olvidado! ¡Perfecto! ¡Mi momento ha llegado! ¡La televisión he agarrado! ¡Ahora mi plan ha empezado! ¡De zombie me voy a pintar! ¡Esto sí que la va a asustar! ¡En esta caja me meteré! ¡Listo! ¡Ahora la tele prenderé! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Genial! ¡Un buen susto le he dado! ¡La tele en su lugar colocaré! ¡Y esta caja creo que la tiraré! ¡Papá! ¡Un zombie me ha asustado! Bueno, la tele me he llevado. ¡Hijo! ¡La tele te he traído! ¡Genial! ¡Esto será muy divertido! ¡Una trampa! ¡Me han jugado! ¡La tele de nuevo les he quitado! ¡Creo que ya sabes qué hay que hacer! ¡Sí! ¡En la trampa va a caer! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡La televisión vamos a sacar! Bueno, creo que no va a funcionar. ¡Mejor a la alberca voy a entrar! ¡Un gran clavado me voy a echar! ¡Creo que eso no les va a gustar! ¡No, León! ¡Tienes que parar! ¡De la piscina te vamos a echar! ¡En esta cubeta te vamos a dejar! ¡Ahora a la alberca vamos a regresar! ¡A la alberca tengo que entrar! ¡No! ¡No te queremos dejar pasar! ¡Esto me ha decepcionado! ¡Pero una pala he encontrado! ¡Creo que llegó la hora de excavar! ¡Un gran túnel voy a crear! ¡A la alberca ya quiero llegar! ¡Mi huerto tengo que regar! ¡Genial! ¡Al fin he llegado! ¡Creo que me he equivocado! ¡Creo que tendré que regresar! ¡Al fin la alberca voy a encontrar! ¡Oh no! ¡¿Qué ha pasado?! ¡El túnel ahora se ha inundado! ¡No! ¡Nuestra alberca han destrozado! ¡León! ¡Mira lo que has causado! ¡No se preocupen! ¡Lo voy a arreglar! ¡Ahora la alberca pueden llenar! ¡Genial! ¡La alberca se está llenando! ¡Pero ahora se está vaciando! ¿Cómo lo podré solucionar? ¡Creo que mi flotador voy a usar! ¡Listo! ¡La piscina por fin voy a llenar! ¡Y ahora la cubeta voy a regresar!